La Casa de los Muñecos, un capricho que pasó a ser parte de la historia poblana. Seguramente has escuchado sobre esta famosísima casa del centro histórico, pues ha sido protagonista de la historia de la ciudad, y es que la pone a la vista de todos por su particular fachada. ¿Conoce su historia? Fue construida en 1792 por el alcalde Agustín Deobando Villavicencio. Desde un principio no se tenía la autorización para construir la casa por sus dimensiones. Sin embargo, en un acto de rebeldía, Deobando levantó la casa a tres pisos y decoró la fachada con grotescas figuras humanas como burla a los concejales de la época que no dieron su aprobación. Pero existe otra teoría sobre las extrañas figuras que adornan la casa, y es que el historiador Walter Palm asegura que la fachada hace referencia a Hércules en el Nuevo Mundo. Originalmente la propiedad constaba de dos casas contiguas que se alquilaron para negocios e incluso una de ellas fue casa de huéspedes. Algunos de los comercios que estuvieron alojados ahí fueron la Ciudad de México, Cine Lux, Hotel Francia, La Optica Turati, Un Boliche, El Villar Puebla, entre otros, además de la editorial del periódico La Opinión. A lo largo de casi 200 años, esta extraña edificación pasó por muchos dueños, hasta finalmente pertenecer a la UAP. Fue en 1981 cuando Alfonso Vélez Pliego, entonces rector de la universidad, decidió adquirir casas en el centro histórico para restaurarlas y usarlas como espacios educativos. La casa tuvo un costo de nada más y nada menos que 28 millones de pesos y el costo de restauración y montaje fue de otros 12.6 millones de pesos, el cual duró aproximadamente tres años. Actualmente esta casa es referente de la arquitectura poblana, que resguarda el centro histórico y funge como museo que exhibe pinturas, esculturas y mobiliario de la época en la que el carolino fue el colegio del Espíritu Santo de los jesuitas, cuatro siglos atrás. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.